gente bonita hemos llegado a la parte final del último programa del 2009 del 2009 esperemos en Dios que el próximo año podamos llegar a todos los rincones donde usted se encuentre en cable, en televisión digital regular donde usted no paga que es gratis, solo teniendo su caja convertidora o teniendo un televisor digital, que tengamos una potencia en televisor digital para que todo el mundo disfrute del show de Juan Contreras gracias por aguantarnos estos 12 meses de verdad de todo corazón a nombre de todo el personal del show de Juan Contreras les deseamos un 2010 lleno de felicidad, de dicha, de prosperidad a todos los grupos, a todo el talento local les voy a dar un número nuevo de teléfono para que nos llamen que usted tiene ganas, quiere estar en el show de Juan Contreras usted puede llamarnos al 773-742-0771 porque este es el nuevo número donde todos los grupos pueden llamar 773-742-0771 para todos los grupos, para todas las bandas del talento local que quieran mirarse en el show de Juan Contreras pues ahí tiene el número a hoy este es el nuevo número donde usted puede llamarnos es la única persona que puede darle la oportunidad a que usted salga y se mire en el show de Juan Contreras que por ahí le diga a otro que anda o que puede llevarlo al show de Juan Contreras es una mentira así es que no le crea el número de teléfono nuevo es el 773-742-0771 y que Dios los bendiga a todos los grupos a todo el talento local que en el 2009 apoyaron a Juan Contreras con una canción, con una sonrisa, con una entrevista de verdad, gracias de todo corazón mi raza a todos esos grupos, a todas esas bandas y a todos esos solistas ya saben que Juan Contreras es de ustedes y a mi gente, a mi pueblo le deseo lo mejor en este 2010 que Dios nos bendiga a todos y lo que yo pido para mí que también llegue para ustedes así es que los veo ya saben en el 2010 que Dios me los bendiga y no abuse del alcohol maneje con precaución amen su familia, a su gente dile un abrazo que este 2010 va a haber prosperidad va a haber papeles para todos para estar contentos ok, los veo el próximo año que Dios me los bendiga mi raza